Señor, rey, rey, eterno Dios, ante tu altar, hoy vengo a suplicarte Y a rogar por el alma de mi amada, de la muerte más cruel, que me arrebatara Yo sé que tu poder es infinito, que eres igual con pobres y con ricos Y es por eso que en ti busco el consuelo, para este corazón que está marchito Si estoy dormido, la sueño, si estoy despierto, la miro Y por doquiera que vaya, su recuerdo va contigo Llorando paso las noches, paso las noches llorando Y para mí el sol ya no brilla, entre sombras voy bajando Pero Señor, 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 eterno Dios, ante tu altar, estoy arrodillado Ella se fue y yo quiero morirme, perdónanos Señor, ruega por nosotros Y es por eso que en ti busco el consuelo, para este corazón que está marchito Si estoy dormido, la sueño, si estoy despierto, la miro Y por doquiera que vaya, su recuerdo va contigo Llorando paso las noches, paso las noches llorando Y para mí el sol ya no brilla, entre sombras voy bajando Ella se fue y yo quiero morirme, perdónanos Señor, ruega por nosotros Italia se fue y yo quiero morirme, perdónNING